bueno gente me decidí a último momento me voy a hacer unos tiritos a isla verde hace un frío acá me llevo locro para calentar ya carnada y algunas cositas nomás para hacer unos tiros bueno gente sale una pesquita nomás me voy a ir allá a isla verde bien a la punta no hay nadie es un frío igual hoy de lunes así que estamos ahora si gente vamos a probar unos tiritos saben como esta esta fresco fresco el piso ahora esta haciendo el sol poniendo un poco más lindo así que bueno vamos a probar unos tiritos acá acá donde saque los tríos unos armados así que alguna vez ya tenemos suerte bueno gente voy a armar la pescadora vamos a ver que le pongo así que bueno le voy a poner una plomada livianita acá corre un montón igual si ya estamos un día espectacular hasta arriba la puerta así se esta poniendo feo de aquel lado mire esperemos que no llueva porque si no vamos a dar la mano acá a ver con eso bueno gente aquí estamos me vieron atacados unos perritos él le puso una improvisación con un plazo de tarango un plazo de tarango que pasaba venga está malo está malo ese ahí va vamos a ver si pica algo con eso vamos un tirito acá frente ahí nomás cortito y al pie seguimos bueno ahí quedó ahí vamos vamos a ver que pasa ahora metemos unos matecitos y me había traído ahí un un poco de locro pero me olvidé el fuego así que bueno voy a ver si consigo algún que me preste para prender después le mandamos si no bueno quedará para después para la noche bueno taladísimo estamos acá eh ahí estamos esperando el pique nomás mirá mirá Gardito este video especial para vos eh vos debes andar por allá al frente más o menos me vine nomás un frío que día espectacular hasta acá te veo Gardito eh bueno bueno gente eh se ha nublado del todo un frío ahora está terrible pero acá no puedo hacer fogata va igual no tengo fuego ah no olvidé el fuego así que bueno ahí hice otro tirito gente ni lo tocaron a la tripa del sábado así que bueno si voy a hacer otro tirito si no pasa nada le voy a mandar un pedazo de hígado a ver si pasa algo acá acá no hay una boguita pero hace mucho frío el agua está congelada algún amarillo por ahí que apagueando vamos a ver vamos a seguir probando eh seguimos con esa pesca eh encima digo quiero conseguir fuego no hay nadie está desierta ahí mirá mirá que está esto un espectáculo eso ahí tengo mi mi cañita así que estamos gente porque a ver si allá hay un bar por allá atrás por ahí consigo me caliento el guiso ahí va el locro espectacular bueno gente me puse la campera eh esto no es para cualquiera eh hace un frío bueno un piquecito atrás que eh que no hay una caldeada no me hay así que lo dejo con eso entre un rato eh cuando le sacamos algo bueno gente parece que tenía un pescado pero se enganchó abajo tiraba lindo eh se puede haber enredado en alguna rama ahí así que bueno vamos a tener que cortar todo vamos a hacer otro tirito vamos a seguir probando suerte que cagada che bueno seguimos voy a darme de nuevo gente corté todo recién así que bueno vamos a poner un tirito más ahí debajo antes antes estaba por allá se me había enganchado más allá ahora y acá no me saben el frío que hace che está terrible esperemos que pique algo si no estamos felitos bueno gente ahí me preparé otra mateada mira yo pensaba que era el único loco acá en la isla pero allá va uno remando allá va ahora si no no somos dos ahí estamos está horrible el frío este seguimos seguimos bueno gente no se olviden de los K64 terrible cuchillo seguimos acá eh me parece que voy a cortar de nuevo voy a armar el bollero y voy a poner el bollero que si puedo sacar algo arriba y si no bueno fui para allá no hay nadie che no puedo conseguir fuego así que bueno me voy a quedar con la gana de comer loco acá en la isla parece seguimos un rato más eh bueno gente segundo enganche eh así que bueno voy a probar unos tiritos ahora con corto esta y voy a probar unos tiritos con el bollero se pica un poquito el río ahí se ve viento azul estamos por lo menos está saliendo el sol bueno gente estamos eh ya corté todo antes dos tiritos al hilo así que bueno arme el bollerito ahí con la tripita que vamos a probar así a ver si tenemos suerte ahora si no bueno por lo menos estuvo lindo el día ahí salió el sol por la fresca estamos juntos ahí va va bollando ahí eh se viene un parcazos ya por la seguimos con esa peca gente eh hijo miren gente se levantó un venterro está jodido para volver eh que pasa bueno gente parece que vamos a estar arrancando eh se me nublo de nuevo un ferín y no pasa nada con el pique ese es el asunto ahí tengo el bollero pero no pasa nada y no encuentro no hay nadie como para decir uno que me presten un foforito para prender un fueguito ah si Juan un cachito más acá el culo y estaré marrancando eh pero miren que día me tocó que hermoso lugar este y ahí vamos lo evitamos gente eh la última mateadita y y arrancamos ya che bueno se aguanta mucho el frío eh va si tuviera una fogatita algo acá se aguanta pero bueno seguimos un ratito más bien bueno gente dadas las consecuencias no sale nada no pica se puso medio bastante fresco ya no así que bueno los dejo con este lindo video una aventura espectacular no sacamos nada pero bueno dejo con esta linda vista ahí va hacemos un 360 y ahí está bueno gente nos vemos en un próximo video eh bueno gente voy a hacer el último tiro a veces puede salir bien o no pero no pasó nada hoy eh no pasó nada hoy eh está muy tranquila la pesca ahí está ves se va tranquila la boya después se enganchó vamos a ver vamos a engancharla bueno gente ahora si lo dejo con el último tiro y nos vamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver